Cara a cara el día de hoy platicando sobre la crisis de los niños migrantes, los niños que han cruzado solos a territorio norteamericano y que es un problema serio en este momento para el gobierno de los Estados Unidos y platicamos con los maestros catedráticos de la UNIVA, Francisco Santana y Andrés Barba, expertos en temas internacionales. Francisco, Andrés, ¿cómo viajan estos niños? O sea, ¿cómo se trasladan desde sus lugares de origen? También hablabas de que el 80, 70, 80% son de origen centroamericano y me imagino que los mexicanos también serán de los estados del sureste del país, que son los estados más deprimidos. ¿Cómo viajan? ¿Cómo se trasladan? ¿Les cuesta? ¿Les cobran? ¿Y si les cobran, de dónde sacan el dinero? Bueno, pues es como es usual, es un asunto organizado por mafias, digamos los famosos polleros. Pero esto es un negocio. Sí, por supuesto, esto es un negocio. Serán muy pocos los que lo hacen por su cuenta, pero en general pues lo hacen a través de un agente o de un intermediario que en este caso pues está haciendo negocio cuando les cubra pues cantidades muy impresionantes. Estábamos mencionando en el corte que pueden llegar a ser hasta 6 mil dólares, más o menos, dependiendo pues. La cosa es de dónde lo sacan, pues sí puede ser su familia. Mucho dinero, ¿no? Vienen de zonas muy marginadas. Está entre 60 y 70 mil pesos mexicanos, por supuesto que es mucho dinero, especialmente si lo es para nosotros en estos países que tienen un ingreso per cápita mucho más reducido que el de México, es mucho dinero. ¿De dónde lo sacan? Pues de la misma familia que se junta para darles este dinero o de los mismos familiares o amigos que tengan en los Estados Unidos que les mandan recursos y que se emplean para esta cuestión. Pero al final de cuentas consiguen el dinero y se van, se van a los Estados Unidos. ¿Cómo viajan? Pues ya conocemos esta historia pues muy renombrada aquí en México, de la famosa bestia, este ferrocarril que viene desde Tapachula y que llega a toda la zona fronteriza norte de nuestro país. Principalmente pues es por ahí. Viaja metiendo por la costa del Golfo, ¿no? Esa es la ruta tradicional, había venido siendo la ruta tradicional. Esa es la más corta. Exactamente. Y sin embargo, y esto pues nos ilustra mucho aquí a los tapatíos, a los jaliscienses, de que pues esta ruta se ha vuelto muy peligrosa y entonces ahora están optando por una ruta alternativa que es la del occidente mexicano, que se vienen por toda la costa de Jalisco, llegan al centro del país, Ciudad de México, Estado de México, y ahí en lugar de seguirse hacia el norte, por Chihuahua, se van por el occidente, por el Pacífico y llegan a lo que es Arizona o lo que es California, ¿no? Nogales exactamente, que es donde se generan estas crisis, ¿no? Entonces así es, o sea, los vemos, pero no, los vemos o no los vemos, Francisco. Se empiezan a ver más, se empiezan a ver más. Aquí en lo que es Guadalajara, en nuestros cruceros, seguimos viendo un poco más el adulto migrante centroamericano. Sin embargo, en lo personal, en dos semanas más o menos ha empezado a haber más niños. Quizá no solos, quizá en grupos, pero sí se empiezan a ver más. Y bueno, complementando lo que menciona Andrés, ciertamente existen estas mafias, que de alguna forma les abren camino a cambio de cierta tarifa, pero tampoco hay que dudar de, o más bien, no hay que, hay que ser mal pensados a veces, ¿no? De que nuestras mismas autoridades migratorias, tanto en México como en Estados Unidos, puedan abrir las puertas, ¿no? También puede haber ya esa vinculación entre autoridades migratorias que, pues, se hacen de la vista gorda para que ellos puedan pasar, ¿no? Porque estamos hablando de muchísimos, ¿no? Entonces, digo, no se pasan por el mar, se pasan por tierra. Un tema de corrupción, de que las mafias le den su mochada a los visas en la frontera, a los guardias fronterizos para que puedan pasar. Creo que la frontera del sur, la frontera de Centroamérica con México, o sea, incluido Guatemala y Belize, es mucho, mucho más vulnerable que la frontera de México con los Estados Unidos. Sí, exactamente, es lo que le llaman una frontera muy porosa, ¿no? Incluso hay zonas en donde prácticamente no hay, pues, no hay ningún tipo de barda o de cosas por el estilo, digo, quizá haya ríos, no, no tengo el gusto de conocer esa zona personalmente, pero, como bien dices, no es una zona muy, muy porosa. Y complementando lo que menciona Andrés de las rutas, pues es muy evidente, ¿no? También, si tú ves, vemos estadísticas, específicamente un mapa, más o menos, cuál es la, las zonas más, más vulnerables en este caso, una sigue siendo la zona de lo que le llaman el río Grande Valley, que es más o menos entre Nuevo Laredo y Matamoros, y la otra es precisamente esta zona de Nogales, ¿no? Hacia, hacia Tucson. Que es la ruta esta que están agarrando. Exactamente, la ruta del occidente. Por occidente y que cruza, cruza Guadalajara. Ahora, ahora la pregunta es, digo, hay una hipótesis que a mí me parece fantástica, que es la perversidad del migrante, o sea, que los Estados Unidos ponen de alguna forma muchos filtros, ¿no?, para que pueda alguien cruzar en calidad de ilegal, de sin papeles a los Estados Unidos, pero buscando que crucen los mejores. ¿Por qué? Para incorporarlos a su economía. O sea, a ellos no les interesa que llegue un vago, un soñador, un X, ¿no? Esos se van a quedar en los filtros a lo largo de la frontera y van a llegar los mejores, van a ser verdaderos emprendedores que emprendieron la aventura de saber cruzar y superar todas estas trampas y retos, que es como un programa de concursos, ¿no?, que les puso los Estados Unidos. ¿Ocurre lo mismo con los niños? O sea, se buscaría que los más... Porque yo me imagino que en el camino se quedan muchos. O sea, si hablamos de que hay 40, 50 mil en estos momentos en los Estados Unidos ya detenidos, quiere decir que fueron muchos miles más los que empezaron la aventura, los que trataron de cruzar por los Estados Unidos, que se fueron quedando por el camino, los que trataron de cruzar la frontera con los Estados Unidos y se quedaron con el camino, y los que ya cruzaron y no han sido detenidos por las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Yo lo veo más complicado que esto suceda con los niños, aunque no es descartable, por supuesto, pero lo veo más complicado porque, pues los niños no están, por lo menos en los Estados Unidos, en edad de trabajar, en primer lugar, requieren servicios, requieren salud, requieren acceso a hospitales, por supuesto, requieren entrar a la escuela, etcétera, una serie de servicios que se le da a los menores de edad, pero además no van a tener las oportunidades educativas, laborales, que va a tener un estadounidense propiamente o nacido en los Estados Unidos, y ante la parálisis que existe en el Congreso, que no ha aprobado, no se ha animado a discutir, al menos la Cámara de Representantes, la reforma migratoria que propuso al menos el Senado el año pasado, hay una reforma migratoria, hablándose de esto desde hace mucho tiempo, pero el año pasado aprobó una iniciativa a la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes no ha decidido caminar siquiera para debatirla, está paralizada ahí, y entonces, pues como no avanza este tema, entonces no hay derechos, el DREAM Act también se detuvo hace un par de años en los Estados Unidos, que era esta iniciativa para darle acceso a servicios educativos, y entre otros, a los hijos de los migrantes que ya tuvieran determinado tiempo viviendo en Estados Unidos, y que hubieran llegado teniendo menos de, no recuerdo cuántos años, pero digamos unos 12 años, menos de 12 años que hubieran llegado allá, entonces, ¿qué caso tendría para los Estados Unidos admitir a estos menores de edad, si no hay las oportunidades, no hay la manera de que puedan ser formados, convenientemente para su economía, hablando en esos términos, en el mediano o largo plazo? Entonces, lo veo más complicado, no quiero decir que pueda descartarse esta opción, pero es más difícil tratar con este tema, y por eso justamente ellos están tan alarmados con esta situación, tan lo están que hoy, el día de hoy miércoles, pues el propio presidente Obama, se va, como decimos aquí en México, se va a comer un pollito con el gobernador de Texas, con el que no se lleva nada bien, que el gobernador de Texas es muy duro, es muy polémico, tiene muchas ocurrencias, la verdad, en cuanto a declaraciones, y hoy el presidente Obama va a estar en Texas, pero no va a estar en la frontera. Finalmente, porque se había resistido, ¿no? Así es, pero no va a estar en la frontera, va a estar en Austin, va a estar platicando con líderes en temas migratorios, pero no va a estar en la frontera, que es algo que le reclama el gobernador, solamente para exponerle algo del problema que el presidente, pues obviamente ya conoce, ¿no? Que ese es otro tema, o sea, y creo que es un tema muy importante, Francisco, ¿por qué está ya la crisis o se da a conocer en año electoral en los Estados Unidos? Mira, Barack Obama tiene una... su popularidad va a la baja, eso es un hecho, ¿sí? Principalmente dentro de los Estados Unidos. Si nos ponemos a hacer un análisis así sencillo, ¿no? De las características de ambos partidos principales en Estados Unidos, que, bueno, son más de dos, pero los republicanos y los demócratas son los que dominan la escena política, los republicanos tienen una ideología más conservadora, más de apoyar a la economía y a la empresa privada, y más incluso de intervenir militarmente para demostrar poder. Los demócratas, por el contrario, son más diplomáticos, son más enfocados a temas sociales, ¿sí? En donde está incluida la migración, y de apoyar lo que se llama el famoso welfare, ¿sí? Lo que son las asistencias sociales en temas de educación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, Barack Obama desde... Bueno, haciendo un poco de recapitulación, existe un tema que se llama el excepcionalismo americano, ¿sí? Este excepcionalismo americano surge más o menos desde George Washington, en donde Estados Unidos, desde su nacimiento, se considera una nación excepcional, una nación distinta a las demás, una nación modelo, y los republicanos lo toman como una nación superior, ¿sí? Ellos están muy a favor de esta bandera del excepcionalismo americano. Barack Obama en sus primeros discursos les dice al resto del mundo, nosotros no somos excepcionales, nosotros somos igual que todos los demás, ¿sí? A nosotros véanos como un aliado. Entonces, desde ahí, los republicanos empezaron a notar que Barack Obama, pues iba saliéndose de todo lo que Estados Unidos representa para gran parte de la sociedad, y lo están tomando como una bandera política, ¿sí? Entonces, si Barack Obama empieza a sentir cierta vulnerabilidad en lo que es la relajación de la frontera y les da una crisis migratoria con menores no acompañados, etcétera, etcétera, pues los republicanos, como mencionó al principio Andrés, pues están tomando, están aprovechando esta oportunidad para, pues decir que realmente la administración Obama es muy relajada, está poniendo en peligro la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues es una buena, una buena coyuntura en el tiempo. Exactamente, están aprovechando el timing, esperando a que vengan las elecciones, ¿no? Le quedan dos años propiamente a Barack Obama, pero uno de ellos, pues va a ser ya de carrera electoral. Bueno, a mí se me ocurre que con el poder que tiene un presidente como presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, él podría resolver la crisis, sin embargo, aquí hay un tema, como comentaba Andrés, de dinero, de mucho dinero, se necesitan muchos recursos públicos para manejar la crisis. ¿Por qué están ahí entrampados? Vamos a platicar de esto después de una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos.